Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Te saludo acá con Pablo Venturini. Muchas gracias a quienes se fumaron a la charla de hoy. Ahora ya empezamos con la presentación. Gracias. Bueno, ya sí, pisando las nueve de la noche, doy la bienvenida ahora formalmente a todo el público. Retomamos con quienes nos vienen acompañando como parte de la cursada, seminario Claves Geográficas del Problema Habitacional Argentino, que venimos dando como seminario de grado de la carrera de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y también como seminario de Extensión Universitaria a través de la CV de la misma facultad. Y en conjunto con el Departamento y el Instituto de Geografía de la Facultad, hemos decidido abrir al público en general una serie de encuentros en los cuales vamos a tener lo que hemos llamado charlas debate con algunos especialistas, algunos y algunas especialistas sobre determinados temas específicos. Hoy es el primer encuentro de estos bloques que venimos desarrollando a partir de las nueve de la noche, que va a formar parte de este ciclo de charlas. Van a ser unas siete charlas. Damos la bienvenida entonces a quienes suman por fuera del público regular que nos viene acompañando en el seminario para ser parte del público de este ciclo de charlas. Bueno, sin ocupar más tiempo, voy presentando al invitado de hoy. Tenemos el profesor Pedro Sacumacos. Él es profesor consulto de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en la carrera de geografía. Es magíster en ciencias sociales con orientación en estudios agrarios por FLAXO. Bueno, sin más prolegómenos, le vamos cediendo la palabra. En el encuentro de hoy vamos a focalizar en la teoría de la renta que vimos en la clase teórica de hoy del seminario. Y bueno, estaba contando un poco mejor Pedro, pero la idea es precisar en algunas cuestiones técnicas conceptuales sobre la cuestión de la renta. Bueno, yo voy a pasar a compartir mi pantalla donde tenemos un esquema de los temas que se van a ir abordando en la charla para que puedan ir siguiendo la A, mientras, bueno, Pedro va disponiendo cada uno de los puntos. Porque si me dan un segundo, ya paso a compartir mi pantalla. Gracias. Bueno, ahí estoy en pantalla completa. ¿Me confirman si se ve y se escucha bien? Sí, sí, se ve. Perfecto. Entonces ya con esto te cedo la palabra, le damos la bienvenida y le agradecemos mucho a Pedro por brindar esta charla en el día de hoy. Bueno, adelante, Pedro. Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias a Juan Pablo, Ricardo, Laila y Ramiro. Muchas gracias al Departamento y al Instituto de Geografía. Muchas gracias y buenas noches a los participantes. Como reza el título del coronelograma, yo me voy a centrar en la renta agraria. Sin embargo, voy a tratar de hacer una consideración concisa solo de algunos aspectos definicionales con el ánimo de contribuir a este seminario y no tanto a tratar cuestiones propias de la renta agraria. Además, para privar el carácter de charla-debate, es decir, voy a ser muy conciso y tal vez les pueda parecer lacónico por el momento es el planteo, pero la idea es dar lugar a la tierra. En primer lugar, cuando hablamos de renta de la tierra, también renta del suelo o tal podríamos llamarla. Tengamos en cuenta que hay, además de los clásicos específicamente Ricardo por un lado y Marx por el otro, hay siglos pasados y transcorrientes que no estamos considerando acá. Por ejemplo, Raffiano, porque la heterogeneidad de la tierra no es, en ese enfoque, un requisito necesario. Y en el caso de la política política, porque ya ahí sencillamente deja de ser una categoría de ingreso específicamente de la tierra y pasa a ser una categoría de ingreso propia de cualquier factor de la producción, siempre que sea un valor de uso que cumpla una función, está básicamente vinculado al funcionamiento del mercado. Perdón, perdón Pedro, estamos teniendo unas interferencias en el audio, se está cortando cada tanto tu voz. Acá estamos tratando de diluciar con los chicos por qué puede ser, pero se te ve bien, pero cada tanto hay huecos en el audio. Sí, si será, si es de acá, de esta computadora, tendría que hacer un auxilio para que arregle esto. Ahí, por ejemplo, se volvió a cortar. ¿Lo volvió a cortar? Yo no me doy cuenta de eso, no tengo, tengo como dar cuenta de este punto. Quizás probar sí los auriculares, ¿será cuestión de los auriculares poder hacer o no? O sea, lo que podemos hacer es que me lo saque y probemos sí los auriculares. Lo que sí hay, les digo que el problema que pasa con el lector de pantalla es que cuando hay cualquier cambio en la pantalla, el lector de pantalla se activa automáticamente. Yo puedo cortar eso con la tecla control, pero bueno, algún ruidito, alguna cosa extraña va a aparecer. Pero probemos así. Mirá, ¿sabés que justo ahora que hiciste un movimiento ahí con la mano o no sé qué acomodaste, no se cortó más? Se te escuchó el corrido perfectamente. Sigamos así entonces. Dale, dale, sigamos así que ahí vamos bien. Te aviso porque hay cosas, disculpame la interrupción, pero... No, no, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, en principio partimos de que la renta es una ganancia extraordinaria o si se prefiere usar el término que utiliza más, la plus ganancia, que se basa en una fuerza natural apropiable y apropiada. En esas condiciones, se supone que una de las condiciones o requisitos que deben darse es que exista un capital que está valorizándose, es decir, que está obteniendo la tasa media de ganancia o la o las, según las circunstancias concretas de esa formación social en ese momento, digamos. Bueno, y que por lo tanto el agro es capitalista, que estamos hablando, que tiene que haber un capital que está valorizándose y dando lugar al surgimiento de una ganancia extraordinaria. En esas condiciones, si la situación concreta que estemos estudiando está referida a formas sociales no capitalistas, entonces no necesariamente estamos frente a renta capitalista del suelo en su sentido propio. Por otra parte, aunque se tratara de una situación en la que se trata de un agrocapitalista, puede haber situaciones en las cuales el canon de arrendamiento incluya parte de la ganancia media o parte del salario, por supuesto que puede darse ciertas circunstancias específicas. Bueno, esto es importante, digamos, porque a veces se trata cualquier canon vinculado a la propiedad de la tierra, digamos, como si fuese renta capitalista en su sentido propio. Por otro lado, cuando decimos tierra, claramente nos estamos refiriendo a la naturaleza geográfica. Ahí tierra y naturaleza son sinónimos, por esta razón, y por lo tanto, comprender el suelo, el subsuelo, agua, etc. Bueno, ahora bien, la tierra puede estar combinada transitoria o permanentemente con el capital. Y es de particular interés el caso en el que ese capital se ha combinado, se ha confundido ya con la tierra y de hecho en ciclos posteriores aparece para los mismos arrendatarios, aparece como una productividad originaria de la tierra. Entonces, en ese caso, por supuesto, se trataría de... Bueno, dicho esto, digamos también que la renta de la tierra es un término teórico. Y de esto hay personas que, como todo esto que estás diciendo, personas que tienen otra opinión sobre este asunto, ¿no? Es decir, está claro que lo que estoy planteando no es un decálogo de términos propuestos como indiscutibles, sino como opiniones sobre el asunto, ¿no? Es un término teórico, por oposición básicamente a un término empírico, ¿no? Digamos, en principio, un término empírico claramente tiene que ver con la experiencia, ¿no? Y por lo tanto, se refiere no a términos generales, estadísticos, sino al precio de la tierra, por ejemplo, que uno efectivamente... ...específica, o un canon de herramientas que efectivamente uno paga o cobra, ¿no? Bueno, en cambio, cuando ya estamos hablando, por ejemplo, de ciertas estadísticas sobre cánones promedios, relaciones entre precios o costos, en fin, cualquier tipo de correlación o de vinculación entre variables ya de tipo estadístico, no necesariamente esto implica que se trate de una situación empírica, digamos, ¿no? Sin embargo, ahí no necesariamente estamos hablando de un nivel vinculado a factores o poderes causales, ¿no? Bueno, en realidad, en el nivel más profundo, por lo menos en función de algunas de las... ...es epistemológicas sobre cánones, hay estructuras subyacentes que tienen ciertos poderes causales y son las que pueden ponerse en el manifiesto o no, según las circunstancias, como tendencias, corrientes, digamos, movimientos, digamos así, de la... Entonces, de hecho, de acuerdo a la definición de la que partimos, claramente, bueno, además de la propia existencia, digamos, de un agrocapitalista, bueno, el propio proceso de acumulación del capital, de incremento de la composición orgánica del capital, etcétera, son mecanismos que se entiende que están operando, ¿no? Bueno, y por lo tanto, estos diferentes niveles es importante tenerlos en cuenta. Esto no va contra, por ejemplo, cálculos que se hacen a veces, estimaciones que se hacen a veces de la magnitud de la renta. No, se entiende que son proxys, que son perfectamente legítimos, digamos, ¿no? Pero si uno hizo ese proxys con datos promedios de arrendamiento, por ejemplo, los vinculó también promedio, etcétera, bueno, no necesariamente esa estimación proxys es exactamente del concepto de renta, pero muchas veces se lo hace precisamente para dar una idea de magnitud de lo que se está hablando. Por otra parte, en cuarto lugar, la renta agraria, en definitiva, es una especie dentro del género renta de la tierra, ¿sí? Junto con la renta agraria, tenemos la renta urbana, la renta puertal, la renta minera, la renta petrolera, la renta pesquera, etcétera. Por lo tanto, eso significa que hay ciertas dimensiones que son comunes a estas diferentes especies, pero por supuesto hay otras dimensiones que son específicas de esa especie en particular, lo cual por supuesto depende de las características de la fuerza natural en cuestión como valor de uso concreto, digamos, hay diferencias, por eso existen, por ejemplo, los estudios urbanos, los estudios troleros, etcétera, digamos, bueno, pero es importante plantearlo porque vale para tener en cuenta los denominadores comunes, digamos así, de la definición, y las particularidades según la especie de la que estemos hablando, ¿no? La quinta cuestión es la distinción que conviene hacer entre la renta y el interés del capital. Acá, cuando digo interés del capital, diferenciémonos de la tierra capital o de ese capital que se ha mezclado, que se ha combinado, que de hecho ha desaparecido, se ha sustanciado con la tierra y le ha modificado la productividad. Estoy refiriendo a ese capital invertido, digamos, cuando está diferenciado de él y aparece entonces como la base de una categoría de ingresos distinta. Es el caso de la agricultura de oasis en zonas áreas, en donde hay importantísimas infraestructuras para el riego superficial, por ejemplo, ¿no? Es decir, el pique, canales, todo un sistema, puesta, nivelación del terreno, etcétera, ¿no? Y además, muchas veces en esos casos, lo más común es que el capital invertido en la toma es la forma, por ejemplo, de cultivos peregrinos. Entonces, cuando se compra un hectárea en esos casos, en parte, por supuesto, uno está pagando renta, ¿no? Pero, en parte, está pagando el interés del capital. Vale también, en mi opinión, acá, con Pablo, Ricardo, están más autorizados, para el caso de la renta urbana, en la que, bueno, justamente las elevadas inversiones de capital por unidad de superficie, en los casos urbanos, hacen esta cuestión, ¿no? Bueno, una sexta cuestión que marqué, como para señalarla, es que, digamos, la renta es una ganancia extraordinaria o plusganancia que existe en una determinada rama en cuya base hay una fuerza natural apropiable y apropiada. Pero puede haber otras ganancias extraordinarias, basadas o no basadas en otras fuerzas naturales, ¿no? En el caso agrícola está la cuestión de los organismos anéticos modificados, ¿no? De semillas transgénicas, pero hay otros casos, ¿no? El caso de la estructura donde hay una genética de base sin la cual no se podría hacer, llevar adelante la... Perdón, Pedro, estamos teniendo otra vez problemas con el audio, se está cortando... No sé qué decirte, no sé qué decirte... No, volver a probar por ahí como veníamos, que en un momento anduvo bien, quizás con un ajuste en el cable o algo de eso, y cualquier cosa, si no te vuelvo a avisar, pero... O sacamos los auriculares, y si me admiten que, bueno, si empieza a funcionar el lector de pantalla, yo lo corto por inmediato, digamos, no sería más que eso, ¿no? Bueno, dale, dale, probemos, sigamos, 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 digamos, este... Bueno, y yendo más específicamente a la renta diferencial, una primera cuestión que se discute es acerca del origen del plusvalor que compone la renta, ¿no? Y ahí hay dos opiniones, ¿no? Corrientes de pensamiento. Están los que piensan que se trata de un plusvalor transferido desde otros ramos que podrían estar en otro país. Y, por otro lado, quienes piensan que es el plusvalor generado en la propia rama, en cuestión, en el caso del que estoy hablando, en la agricultura, son las dos posiciones. Hay dos asuntos que... Mi opinión personal es que es el plusvalor originado dentro de la propia... Perdón, Pedro, seguimos con el problema en el audio. Hagamos quizá otra prueba, a ver cómo sale. No sé, este... Ahí se... El último tramo se cortó bastante más de lo que venía cortándose. No sé si... En su momento hiciste algún ajuste en el cable, anduvo bien durante un tramo largo, o si no, directamente probamos sin auriculares. Probemos sin auriculares, por favor. ¿Sí? ¿Está bien? Ahí sí está bien. Ahí te escuchamos bien. ¿Sí? Bueno. Entonces, yo voy a estar con el dedo en la tecla control para cortarlo. Ni bien se produzca. Bueno. Perfecto, gracias. Disculpa. Si querés retomar el punto de la reta diferencial y el origen del... Perfecto, hay que privilegiar esto. Bueno. Este... Yo creo que hay dos cuestiones que vale la pena señalar. Una es un término que aparece efectivamente cuando Marx trata este asunto, que es el llamado falso valor social, ¿no? Que tiene que ver con... Justamente con... Sido utilizado, digamos así, para ser más precisos, a raíz de esta cuestión del origen del prevalor, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que cuando utiliza ese término, ¿no? Marx está refiriéndose a dos situaciones, ¿no? Una es qué pasaría si la Tierra fuese estatizada, digamos, fuese nacionalizada, ¿no? Porque era un tema que... Y ahí su opinión es que la renta diferencial seguiría existiendo, digamos, ¿no? Pero la otra es, dice, si se imagina abolido el régimen capitalista de producción, ¿no? O sea, se está poniendo en un caso hipotético. En ese caso, no habría un proceso por el cual se formara, digamos, esta renta diferencial, y no habría quienes cobraran por encima, digamos, de ese precio general de producción, o mejor dicho, los precios tendrían que ver, digamos así, con los precios individuales de producción. Para decirlo de otra forma, tal vez no hay la forma más precisa, pero a eso quiero referirme, ¿no? Entonces, creo que no tiene mucho sentido tomar un caso hipotético, por decir, un caso en el que se imagina esa situación, ¿no? Con un caso de real funcionamiento de la renta diferencial, por lo tanto, en una formación social capitalista. La otra cuestión es que, el argumento que se usa, es que el trabajo agrícola en las tierras intramarginales es un trabajo potenciado. Es decir, que equivale a una cantidad mayor de trabajo que aquellas en las que existen tierras con una productividad mayor, ¿no? Bueno, ahí el punto es que, aunque pueda parecer que no corresponde comparar dos cantidades de trabajo distintas, lo que cuenta es que el valor es una sustancia social y, por lo tanto, no espera, digamos así, esto que Marx llama el carácter bifacético del trabajo representado por las mercancías y que, por lo tanto, acá hay una contradicción entre el trabajo privado y el trabajo social. Lo que cuenta es el trabajo social y, por lo tanto, simplemente lo que ocurre es que el trabajo es que el trabajo en las tierras más productivas equivale a una cantidad mayor de trabajo en otras tierras menos productivas. Y, por eso, es posible postular, en mi opinión, ¿no? Como les digo, además, admito que no es la opinión mayoritaria, que el plusvalor que está contenido de la renta diferencial es originado en la propia rama agrícola. Esto tiene una serie de implicancias que no voy a desarrollar por razones de tiempo, pero debería dejarlo en el Estado. La otra cuestión es la observación que fue hecha, en este caso específicamente por Enrique Arceo, que la renta diferencial a escala internacional implica la formación, la igualación, digamos, de salarios y tasa de ganancias en un ámbito de valor determinado, digamos, y que esto no es una cuestión teórica, sino que es una cuestión empírica que hay que verificar en cada caso, digamos, ¿no? Entonces, él acuñó un término para considerar aquellas, una situación en particular, digamos, que es la paga agroexportadora, digamos, de la Argentina, en la que, digamos, esta renta diferencial, que para él no tiene sentido en un ámbito nacional, sino en el ámbito mundial, la diferencia entre la productividad de tierras individualmente consideradas en países isbéricos, digamos, se termina siendo comparado con la productividad de las tierras marginales de los países desarrollados, porque son las relaciones de valor de esos países las que se proyectan sobre el mercado mundial y establecen entonces la diferencia, digamos así, entre esos niveles de precios y las productividades a escala nacional y de cada parcela, digamos, ¿no? De todas maneras, cuando él termina de exponer todo este deslinde, reconoce que lo que él llama renta internacional contiene tanto renta propiamente dicho como ganancias extraordinarias, ¿no? Bueno, en noveno lugar, la renta absoluta, digamos, también ha sido objeto de discusiones y vale la pena tomar en cuenta estas discusiones. Para eso hay que volver sobre la definición y considerar que necesario para que exista renta absoluta, que fíjense que solamente tiene sentido en el ámbito de la teoría marxiana, digamos, ¿no? En el caso de la renta diferencial, sí, puede discutirse con otros enfoques, ¿no? Pero en el caso de la renta absoluta no existe en ningún otro enfoque. Bueno, el primer requisito necesario es que la composición orgánica del capital sea baja, digamos, ¿no? La otra es que la propiedad de la tierra interfiera en el proceso de igualación de las tasas de ganancias. Es decir, hay una parte del plusvalor que no pasa al fondo común que se reparte entre los capitales a prorrateo por el capital invertido por cada uno, digamos, ¿no? Y ahí entonces, sí, a diferencia de la renta diferencial, esta forma de renta puede encarecer el producto. Mientras que la renta diferencial no lo encarece al producto, ¿no? Bueno, por supuesto entonces, cuando las diferencias en la composición orgánica y del promedio de la economía desaparecen, entonces desaparece la propia categoría de la renta absoluta, ¿no? Que, en mi opinión, es el caso argentino. ¿Sabes que es muy difícil sostener que se trate de un caso de composición orgánica del capital baja, es decir, inferior al promedio, ¿no? Bueno, esas dos formas de renta, la renta diferencial y la forma absoluta, en décimo y último lugar, son las únicas formas de renta propiamente dichas, por lo menos en el ámbito de la teoría de la renta de Marx, ¿no? La renta de monopolio no es una renta propiamente dicha. En realidad es un precio de monopolio en el que está vinculada una fuerza natural, pero es un precio de monopolio. Esto es un precio que depende únicamente de que exista una demanda solvente, ¿no? Y, por lo tanto, el punto es que, en términos de la teoría marxista, puede sobrepasar el precio del mercado, puede ser mayor que el valor, digamos así, ¿no? Entonces, varias de las discusiones a las que estuve aludiendo, tienen que ver precisamente con el hecho de que muchas veces se incorporan elementos de monopolio para analizar la renta de la tierra propiamente dicha, cuando, en mi opinión, eso no corresponde, ¿no? Es decir, la renta de la tierra propiamente dicha no tiene que ver con un fenómeno de mercado, como un fenómeno de, podría ser un precio de monopolio. Esto parece no es utiliza, pero no. Yo, en Smith, por ejemplo, hay, hay, no. Y hay otras, otras, otras corrientes, digamos, en las que esto ha ocurrido, ¿no? Bueno, yo dejaría acá, no sé cuánto tiempo ocupé. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Estamos perfectos en media hora, así que gracias por ajustarte. Quería dejar tiempo para el debate. Muy bien, buenísimo. Yo voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Perdón por la dificultad. No, no. Al contrario, disculpen ustedes y disculpen todas y todos los participantes. Esto es pura impericia mía. Bueno, no, cuestiones que en la virtualidad siempre pueden suceder también. Bueno, entonces nos queda un buen rato para intercambio, preguntas. A quienes vienen acompañando del seminario verán que la exposición retomó varias cuestiones teóricas que venimos viendo. Apuntó como a llenar ciertos vacíos o a reforzar ciertas cosas que venimos enfatizando hace un par de clases. Entonces, bueno, para no robar ese tiempo ya voy abriendo lugar para intervenciones. Llamamos a que por ahí se anoten para hablar o abran directamente el micrófono y pregunten. Y si no, dejan las preguntas por el chat. Pero siempre es más fácil, ¿no? Si utilizan el micrófono y lo hacen verbalmente. Podemos hacer algunas rondas de tres preguntas quizás. Juntamos tres preguntas y luego las transmitimos a Pedro. Así para ir gestionando el intercambio. Así que, bueno, quien quiera o levanta la mano con la herramienta de la sala. Espero acordarme después de responder la atención. Si no, avísenme. Dale. Si no, las vamos haciendo de a una también. Lo manejan ustedes. Yo me adapto. Hola, buenas noches. Gracias. Gracias, Pedro, por tu presentación. A mí me surge un poco esta inquietud. A raíz, bueno, también de lo que venimos charlando y de la clase de hoy puntualmente. Pensar a todos estos autores clásicos. Marx, Ricardo. Ellos elaboraban una teoría general de la renta de la tierra agrícola. Entonces, cómo pensar, y si es todo extrapolable, lo que esa teoría de la renta agrícola, de la tierra agrícola nos propone, al ámbito de pensar la tierra urbana. Es todo extrapolable. Hay particularidades propias de la renta urbana que introduzcan nuevas cuestiones que tengamos que tener en cuenta puntualmente. ¿Cuál es? Eso, por un lado. Mi inquietud principal, central, ¿no? De cómo leer estos autores que han hecho una teoría para la tierra agrícola, cómo pensarla, qué particularidades centrales tener en cuenta para pensar la tierra urbana. Y la renta, ¿sí? Y la tierra urbana. Bueno. Esa pregunta me parece que corresponde más que la respondan Pablo y Ricardo, pero no voy a eludir la respuesta. Sí. Por eso, yo en uno de los puntos dije, esta es una especie dentro de un género, digamos. Y aunque hay denominadores comunes, hay particularidades que tienen que ver con esa fuerza o esa característica natural que está usada en el sentido de no producido, ¿no? Porque, por supuesto, transformaciones hay, digamos, artificializaciones hay. El punto es que se trata de medios de producción no producidos. Ahora, tiene particularidades de acuerdo a sus características como valor de uso. Ahí, en el caso de la renta urbana, por supuesto, las consideraciones sobre la fertilidad, así como están consideradas para la tierra agrícola, no tienen mucho sentido. Porque la fertilidad, en el caso agrícola, se refiere a la palabra suelo en el sentido agronómico del término. Es decir, si existe una capa de los agrónomos, particularmente los cientistas del suelo, le dan diferentes nombres que no quiero mencionar, porque no sé cómo para ellos, digámoslo, pero, digamos, tiene que tener una cierta capa de humus con ciertas características, es decir, ciertos contenidos orgánicos, inorgánicos, cierta estructura, etcétera, para que pueda ahí desplegarse, desarrollarse la capacidad germinativa de las semillas, digamos, ¿no? Y aún como lugar, por supuesto que tiene que tener, hay algunos que son más, digamos, que otros, ¿no? De hecho, fíjense, que como pasa muchas veces en muchos lugares, las pendientes tienen que ver, influyen mucho en la urbanización, ¿no? O si se trata de un lugar inundable, sin embargo, existen urbanizaciones en las laderas de las montañas, ¿no? Como no sabemos, que sea, Valparaíso, los barrios son cerros, Cerro Barón, Cerro Alegre, ¿no? Y a veces yo mismo, dado en el paraíso, en esa época veía, digamos, y bueno, uno caminaba y la casa de al lado tenía los cimientos a la altura del techo de la orca, ¿no? Es decir, que podía haber, pero ahora, en muchos otros casos, no, a veces se deforesta y eso implica riesgos de... En Bahía, no Bahía Blanca, sino Bahía de todos los santos, hay un barrio de los halagados, ¿no? Bueno, entonces, claro, esa urbanización, por supuesto, no es como otras, ¿no? En las características del suelo, inclusive yo diría, la que estudian los geólogos o ingenieros de suelos, ya no para ver si son adecuadas para sembrar, sino para construir, o sea, si es un suelo que va a soportar un cierto tipo de construcción. Por lo tanto, esas características tienen que, digamos, estamos autorizados a pensarles en términos de una mayor adecuación y, ¿por qué no?, de una productividad diferencial, digamos, ¿no? Es decir, una misma inversión de capital, según estas características, puede funcionar de manera distinta. Por otra parte, en el caso urbano, claro, no existe la localización, como había sido pensada por Ricardo, en el sentido de la cercanía o lejanía de los mercados, ¿por qué? Porque es una época, además, en la que los costos de transporte eran realmente muy importantes, digamos, ¿no? Sin embargo, la posición dentro de la trama urbana hace una diferencia, ¿no? Muchas veces es muy importante. Por eso, hay lugares en los que suele decirse, esto, este, este, vale como terreno, ¿no? Yo, acá, donde yo estoy, este, a la vuelta de la esquina, había una casa cuya dueña amaba esa casa, ¿no? Pero era muy grande, la vendió, y la vendió con la secreta esperanza de que su comprador la habitara, la mejorara. ¿Cuál no fue su sorpresa? Cuando la demolieron completamente y construyeron ahí un... Bueno, es decir, le compraron el terreno, ¿no? Bueno, por lo tanto, lo que ocurre es que no quiero avanzar más sobre esto, ¿por qué? Porque este es el expertise de los que se dedican a los estudios urbanos. Yo, acá, estoy improvisando simplemente al solo efecto de mostrar que uno, en estos casos, tiene que propender a diferenciar los elementos fundamentales del marco teórico en cuestión y considerarlo según el caso de que se trate, ¿no? Por ejemplo, en el caso agrícola, este, y no es lo mismo hablar del riego con fuentes superficiales que con fuentes subterráneas, ¿no? Digamos que, por supuesto, en ambos casos puede haber procesos que impacten sobre la fuente de agua, pero el impacto es distinto, porque funciona de manera distinta, hay formas de no considerar estos aspectos por parte de los que lo están utilizando, en fin, de hecho, este, colega que propuso hablar de renta hídrica, ¿no? Porque, bueno, vale, pensando que, bueno, identifica especificidades, digamos, ¿no? Bueno, pero en el caso de la renta forestal, de la renta pesquera, de la renta petrolera, en este momento hay todo un proceso por el cual YPF está por abandonar los que se denominan pozos convencionales maduros, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren concentrar toda la renta natural en estas cuencas de shale, oil, en fin, donde hay, por supuesto, petróleo y gas, ¿no? Porque, bueno, porque se sabe que la cantidad de mente descomunal, digo, ¿no? Pero, perdón, en vez de lo que digo, que a veces el lector de pantalla se dispara, ¿no? No sé si contesto a tu pregunta. Sí, sí, claro, claro, gracias, gracias, Pedro, sí. Sí, sí. Hay, por ejemplo, en el caso de los estudios urbanos, con plusvalías que no tienen nada que ver con el concepto de plusvalor de Marx, ¿no? Quiere decir que ahí hay una inversión de una infraestructura de capital social que revaloriza las propiedades inmobiliarias de una cierta área, ¿no? Bueno, es un cambio de valor en el capital invertido, ¿no? Bueno, otro caso es con lo que sucede con la científicación, ¿no? Bueno. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Perdonen, Juan Pablo y Ricardo, por haberles invadido el ámbito de trabajo. No, por favor, gracias, gracias, Pedro y gracias, Paula, por la intervención. Bueno, sí, un poco inevitable, ¿no? Nos vamos al caso urbano, tendremos nuestras clases para ir entrando en la especificidad del urbano, que ya venimos viendo en las anteriores. Pero quizá, ¿no? Ahora lo interesante es el ejercicio opuesto. Y en vez de apresurarnos o querernos meternos en la especificidad del urbano, decir, bueno, ¿cuáles son las cuestiones comunes, generales, no? Bueno, esto de que siempre estamos hablando de un capital valorizándose, que se enfrenta con una condición de la producción, que no es producto del trabajo ni reproducible, que es el suelo. Estos tres tipos de genes y de la renta, ¿no? Las dos puramente económicas, la absoluta y la diferencial y la de monopolio, como las tres categorías de tipos de renta, y no más allá de eso. Y después cuando nos vamos a las especificidades, como dice Pedro, vemos distintas especies de un mismo género. Donde lo que está siempre de fondo es esa condición natural, en definitiva, o mejor dicho, no producida, que es el suelo. Y eso nos ayuda siempre a diferenciar qué es renta y qué no es renta, ¿no? ¿Puedo agregar algo, Juan Pablo? Sí, sí, sí. Digo, para que vos lo retomes, Juan Pablo. Un caso particularmente interesante es el ámbito de transición entre lo urbano y lo agrario, digamos. Es decir, cuando hay, digamos así, una especie de competencia entre la renta urbana y la renta agraria. ¿A qué punto avanza el urbano, la renta agraria? O, en general, la valorización del suelo urbano puede desplazar usos agrarios. Y hasta qué punto, a veces, esto no se puede, o se encuentra con obstáculos, digamos. Ahí, por ejemplo, la comparación entre estas dos especies, como las llamé, de renta, digamos, más que interesante. Bueno, Juan Pablo está trabajando en eso, ¿no? Sí, bueno, gracias, Pedro, por el centro. Voy a tratar de cabecearlo. Ahí, por ejemplo, un tema súper interesante, ¿no? ¿Qué pasa en esos ámbitos de entrecruzamiento, ¿no? De estos, entre comillas, tipos de renta. A la vez se cruza una cuestión territorial, ¿no? Yo cuando trabajé el tema dije, bueno, no voy a hablar de rentas periurbanas porque sería un atrevimiento total, estaría yendo de esta cuestión, ¿no? De las cuestiones comunes y generales, sino más bien un recorte territorial de ciertos territorios donde hay cuestiones particulares. Y ahí creo que el eje está en el rol que juega esa condición de la producción que es la tierra. En la agricultura, por ejemplo, ponemos por caso la horticultura periurbana, que es lo mismo que la agricultura en general, la tierra entra de forma directa en el proceso productivo. En cambio, en los usos urbanos, entra como soporte, más de forma indirecta. Y ahí vemos el cambio cualitativo entre un mundo, o sea, el cambio cualitativo básico entre un mundo de rentas y el otro mundo de rentas. Después, algo que dijimos en la clase pasada, esto de que el producto que se consume, el producto que surge de la producción agraria, se separa de la tierra del cual se consume en otro lado, como trigo, por ejemplo, los granos de soja. En cambio, el producto inmobiliario circula, se consume, se compra pegado al suelo, o sea, sin disociarle una cosa de la otra. Eso también como gran particularidad. Al contrario, se nutre de suelo agronómico, por ejemplo, a través de la producción de ladrillos. Claro, bueno, gran tema que vimos, ¿no? Empezamos justamente en la clase 1 viendo la producción ladrillera. Sí, totalmente. Eso, los agrónomos dicen que los suelos son decapitados. Es decir, que aparece ese humus, ese horizonte A, digamos, esa capa arable. Claro, sí, sí, sí. Es un concepto que hemos trabajado mucho con Ricardo. Aprovecho, Pedro, para hacerte una consulta sobre los temas que tocaste en la exposición. Me llama mucha atención esta afirmación, ¿no? Tan potente como decir que no existe la renta absoluta en la agricultura argentina. Esa es una opinión, ¿eh? Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, obviamente, con todo su fundamento teórico también, ¿no? Pero digo, ¿qué implica en términos concretos a la hora de pensar el capitalismo agrario argentino, las expansiones de la frontera agraria en Argentina? Un tema siempre presente en los estudios agrarios. Porque nosotros venimos diciendo la renta absoluta es aquella renta mínima que paga incluso la tierra peor, la tierra menos fértil, la tierra menos productiva. Entonces, al decir no existe la renta absoluta, bueno, ¿qué implica eso a la hora de pensar esas tierras menos productivas? Es decir, ¿es tan fuerte la inversión de capital en el agro argentino que ya no hay tal cosa como tierras menos productivas? ¿O es tan acelerada la expansión de la frontera agraria para decir que nunca hay una tierra peor que cobra el mínimo de renta que podría ser renta absoluta? Siempre hay una tierra peor. Siempre hay una tierra peor. Pero puede haber renta aún en la tierra peor. Digamos, sin que por eso se trate de renta absoluta. Eso tiene que ver con la... Diferente... Ahí sí, por ejemplo, hay una diferencia muy importante entre Ricardo y Marx. Para Ricardo hay una sola posibilidad. Por empezar, para él la fertilidad es originaria e indestructible. No hay forma de que no sea esa capacidad no producida, digamos, y además tampoco hay forma de destruirla. Eso pensaba él. Piensen que escribió a principios del siglo XIX. Es decir, las ciencias del suelo surgieron bastante después de la muerte de Ricardo. ¿No? Bueno. Entonces... Pero además... Entonces, digamos, la única posibilidad, como para él no hay otra renta que la renta diferencial, la única posibilidad es que se incorporen tierras de productividad distintas. y en general, en su opinión, tierras siempre de productividad inferior, digamos, ¿no? Y para él la tierra peor no paga renta, que es una cosa insostenible, digamos así. No le queda otra cosa que suponer que la tierra peor o la oferta de tierra peor es infinita, ¿no? como el aire, digamos así. ¿No? Entonces, no hay quien pueda interponerse exigiendo un canon para su uso. Bueno, eso es, por supuesto, independible y ni Marx que le deja un capítulo a la posibilidad de que exista renta diferencial aún en la tierra peor. Así se llama el capítulo, ¿no? Y tampoco para los serrafianos, ¿no? Que siguen mucho a Ricardo solo con alguna diferencia. Pero, digamos, de hecho, el caso novedoso que trata Rafa que puede haber renta aún siendo homogénea en cuanto a calidad. Por eso digo que la heterogeneidad de la tierra deja de ser una característica necesaria para los serrafianos, ¿no? Bueno, entonces, no, 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 no es contradictorio, digamos, pero al mismo tiempo es consistente, fíjense, digamos, por ejemplo, uno de los cálculos que a uno asombrarlo y eso que uno tiene cierta familiaridad, cierto conocimiento del asunto es la caída fenomenal de los requerimientos de trabajo en el sector agropecuario solo acá en la Argentina, digamos, ¿no? Pero, básicamente, la producción de granos y otras producciones por el estilo, es una, en más, hay otras actividades cultivos industriales, por ejemplo, en lo que, por ejemplo, en el caso de la caña y del algodón, ¿no? Con la introducción de las cosechadoras, los requerimientos de trabajo, cayeron vertiginosamente, ¿no? Entonces, pensar, piensen, este, cuando alguien está arando, haciendo algún tipo de labor cultural, cosechando, en el momento, usan maquinarias, no solo grandes, sino carísimas complejas, y muy, este, se llama agricultura de precisión, en fin, es muy difícil pensar que la composición orgánica del capital, ahí, es inferior a la media, ¿no? Podemos despensarlo, pero, no, es perfectamente compatible, ¿no? Eso abre la cuestión de, este, ¿cuáles son esas circunstancias por las que puede haber renta aún en la tierra peor, en la tierra marginal? Lo que pasa es que la combinación entre renta 1, renta diferencial 1 y 2, este, y la, las distintas tendencias en materia de precios de los productos agropecuarios y de la productividad del capital, digamos, este, da muchas combinaciones pasivas, ¿no? Y sobre todo, cómo funcionan estas combinaciones precisamente en esas tierras marginales, ¿no? Qué sé yo, que la, la puesta en producción de tierras este, eh, nuevas en, en el Gran Chaco, ¿no? Provincia del Noroeste, ¿no? Bueno, explicaban casos de, de revaluación de, de esas tierras, realmente muy, muy, muy importante, muy significativo, ¿no? Claro, aprovecho para introducir una, una consulta que apareció en el chat, que tiene que ver con lo, con lo que venís diciendo, llevado más a un caso específico, como es, bueno, el caso paradigmático, ¿no? del cultivo agrario pampeano, que es, que es la soja, entonces pregunta Marcelo Amaya, si llevado a ese caso, eh, las, las variaciones de los precios de la tierra, de la renta, que tienen que ver con la expansión de esa, de esa frontera, estamos hablando siempre de, de rentas diferenciales, las que están, las que están jugando, en realidad. Sí, este, sí, sí, yo creo que, que, siempre están jugando, fundamentalmente, los dos tipos de renta diferencial, digamos, ¿no? Digamos que, en el caso de la soja, fíjense, que, este, digamos, no es que no haya habido, cambios en los rendimientos, digamos, pero, las reducciones en los, los costos, es decir, requeridos, digamos, este, el caso del cultivo de la soja, fueron dramáticos, entonces, eso, posibilitó, digamos, la incorporación, bueno, del gran chaco en general, no solo argentino, también, en Paraguay, en Bolivia, ¿no? Este, que, mientras que, el caso inicial, el de la agriculturización, en la zona núcleo, es claramente un caso de renta diferencial segunda, ¿no? Porque la agriculturización, por definición, implica ese caso, digamos, en los lugares, ¿qué significa agriculturización? Que, de alternar, entre, entre, cultivos, y ganado, se pasa a cultivar todo el año, ¿no? Y eso empezó, en los años 70, cuando se, posibilitó la combinación, trigo-soja, es decir, aparecieron los trigos de ciclo corto, ¿no? Y esos pudieran combinarse, con una soja de segunda, es decir, una cosa, una soja que iba después del trigo, y por lo tanto, podía haber, tres cultivos, en dos, en dos campañas, ¿no? Bueno, este, entonces, ahí, la tradicional, eh, alternancia, entre agricultura y ganadería, bueno, de hecho, algunos, la han llamado, a contrario, en su, digamos, desganaderización, ¿no? De hecho, la ganadería, tuvo que desplazarse, hacia, otra zona, más marginada, ¿no? El propio cultivo del girasol, cuando apareció, aparecieron los girasoles, de cibrio, eh, bueno, se desplazó, hacia tierras que antes, en las que antes, no podía hacerse ese cultivo, ¿no? Y ahora, ustedes tienen, entonces, este, eh, este, no existía para nada, o existía, muy precariamente, yo, he tenido oportunidad de, eh, anoticiarme, de casos, en los llanos de la Rioja, que es, es el extremo, sub, oeste, del Gran Chaco, digamos, eh, concretamente, los llanos de la Rioja, bueno, ahí, hay, zonas de, de cría, recría, y aún de enverne, este, en general, lo que predomina, es la, la cría, y la recría, porque, eh, esos animales, después se venden, ya, por ejemplo, en Córdoba, o lugares, ya, bueno, es, eso, porque, antes, lo que había ahí, era ganado criollo, este otro, eh, con el que está haciendo, cría y recría, en este momento, es un ganado, de calidad, ¿no? De, de plazas, ¿no? Bueno, eso, ¿por qué? Y, porque, eh, la agriculturización, desplazó la ganadería, hay, en, eh, porque siempre se habla de la soja, que, ojo, hay que considerar también el maíz, en el, en el, en el, en el, ¿no? Pero también, está, la difusión, de las pasturas megatécnicas, es decir, pasturas para zonas, este, zonas más, más, más cálidas, digamos, con las que, se complementa la ganadería de esas zonas, que, muchas veces son, son, completan todo el ciclo, este, con, con razas, aptas para, para esas zonas tropicales, digamos, o subtropicales, más bien, subtropicales sería el término más preciso, ¿no? y, y a veces no, a veces, este, ganado que, se termina su, engorde, en, en, propiamente, proteana, pero eso fue posible, por, por, por esta combinación, con el cultivo, de estas pasturas megatérmicas, ¿no? en todo eso, capital, invertido en la tierra, ¿no? y, formas, o, combinaciones, digamos, siempre está, cuando hay renta 2, siempre está en la base de la renta 1, la renta diferencial, de ir, ¿no? Claro. Es que sí que, claro, perdón, hagan este, sí, sí. Sí, sí, ahí, digo, retomando también, las cuestiones, teóricas, ¿no? y las distintas intensidades de inversión del capital, este, también útil, como se van cruzando las distintas especificidades regionales, del, del territorio argentino. Bueno, estando ya pasadito, unos minutos de, de las 10, vamos viendo si, si queda alguna otra pregunta, ahí lo tenía Ricardo, que se había anotado para, 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 una sola cosa, fíjense, la importancia que tiene, que, que tiene, desde el punto de vista, de la geografía, ¿no? Plena de las ciencias sociales, ¿no? Sí, siempre viene bien reclamar, disciplinarmente, este, este campo de estudio, ¿no? De la renta, ya sea rural o agraria, como también, que la renta, es la categoría, económica, por antonomasia, en la que está incluida, la dimensión territorial, clarísimo, sí, totalmente, la economía y territorio, ni más ni menos, bueno, le doy la palabra, a Ricardo, bueno, Pedro, muchas gracias, por, por todas las intervenciones, como, nos sucedió en el 2022, nos queda corto, el, encima, intenté achicar, en la parte, de la expositiva anterior, y la verdad que no, no, no llegué tanto, vamos a ver si la próxima edición, que hagamos, por ahí, pensamos en un esquema, como un poco más, holgado, para poder, este, discutir un poquito más, porque siempre nos quedamos con, con un poco de ganas, de, de, de seguir debatiendo, ¿no? y aprendiendo, a mí me gustaría, mirá, te cuento un poco, esto es una, como decía Juan Pablo, es una charla, abierta, gente que quizás, se anotó para, para esta charla en sí, pero hay muchos, estudiantes de grado, o de extensión, que están cursándolo, como un seminario, ¿no? y quería comentarte, una cosa que es recurrente, y una cuestión contextual, en el, la primera parte, de la clase que viene, vemos todo el debate, de, de eso que Marx llama, el terre capital, ¿no? o, o esa parte, del capital fijado a la tierra, que lo analiza, digamos, como una forma, no propiamente económica, no propiamente, una renta, sino como parte, interés, como estas deformaciones, que habla, y, bueno, hay un caso, en el que da lugar a renta, y, otro, no, ¿no? claro, digamos, pero como esta parte, de un canon, de, por el pago del suelo, que, tiene que ver con un capital, invertido en ese suelo, ¿no? vos mencionabas, el caso de las zonas, bajo regadío, por ejemplo, y, hay una pregunta, que suele ser recurrente, cuando, en cuestiones urbanas, pensamos esto de, si se puede producir, suelo urbano, ¿no? Y muchas veces, los alumnos, nos preguntan, o, nos, ¿cómo decir? Nos, nos plantean, el interrogante, sobre qué pasa, en los terrenos ganados, a los bajos, o en estas prácticas, de polderización, o como en Dubái, ¿no? Que van, este, construyendo suelo, uno en algún punto dice, bueno, en tanto que soporte, se va generando, un nuevo, un nuevo solar, en esos lugares, ¿cómo lo podríamos interpretar, dentro de esta idea, de, de las rentas, o de qué parte es renta más, propiamente, como la, como la interpreta Marx, qué parte, tiene más que ver, con una cuestión de inversión de capital. Sí, hay una parte del capital, que puede, mezclarse, con la tierra, y, a la larga, confundirse, desaparecer, borrarse, digamos así, y, para, futuros, arrendatarios, aparecer, como, productividad, de la tierra, digamos, ¿no? En ese caso, sí, da lugar a una renta. Pero, hay otros, en los que es, capital, propiamente dicho, digamos, y, este, en ese caso, no, en ese caso, es un interés, sobre el capital invertido, digamos, y no, una renta, en su sentido propio, mujer, como término teórico, digamos, ¿no? Este, no es lo mismo, por ejemplo, a ver, la, 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 nivelación del suelo, ¿no? Este, es inversión de capital, sí, pero en el futuro, va a aparecer como si fuese una, una, algo no producido, como si fuese, productividad, o fertilidad, en el sentido, de productividad, en general, digamos, este, y, y, seguramente, este, formaría parte de, de la renta, digamos, ¿no? De la renta propiamente dicha. Pero, un edificio construido, y, y en estos casos de, de, el caso de Dubái, bueno, no, evidentemente, sin eso, no, directamente, no, 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 no habría, esa construcción, en otro caso, sería, como el caso de los halagados, digamos así, ¿no? De, de Bahía de Todos los Santos, ¿no? El, ahí me parece que ya, es como más difícil, llamarlo renta, porque, este, ahí, está mucho más presente, como, capital, digamos. Bueno, no sé si, Ricky, si querés, eh, hacerle otro, otro comentario. No, 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 está bien, es interesante, eso digo, pensándolo, en esto de la nivelación, que decís Pedro, en situaciones, me deja pensando, en realidad, como para retomar, en el inicio de la clase que viene, esto, Zonas que por ahí, no eran, propiamente, un soporte para, potencial siquiera, para la ciudad, y que luego, con cuantiosas inversiones de capital, que por supuesto, esperará su, su correspondiente, utilidad, que se invierte, pero digo, con el transcurrir de los años, esos nuevos solares creados, en zonas, que quizás, estaban inundadas, o lo que sea, eh, bueno, por ahí van a empezar a, a pasar de manos, ¿no? Y, y cómo, cómo se van viendo, en algún momento. Está bien, pero en el caso urbano, me parece, que, dentro de bastante tiempo, ¿no? Este, cuando, cuando hay, mucho capital invertido, ¿no? Ese tipo de inversiones inmobiliarias, son inversiones de, largo plazo, ¿no? Y, y el que ha hecho esa inversión, este, cuando está calculando, el retorno, sobre su capital invertido, está considerando, este, todo, un, periodo, digamos, de recuperación, ¿no? Lo que se llama, pay off, digamos, ¿no? Es decir, el periodo de repago, de esa inversión, más, una ganancia. Ahí, estamos, frente a un capital, que está tratando, de obtener, su retenibilidad, ¿no? Bueno, buenísimo, muchas gracias, por, por la intervención, y la respuesta, eh, empatizamos esto, cuando, va a ser, todavía más notorio, cuando nos metamos, específicamente, en rentas urbanas, ojo, que no todo es renta, ya vimos las especificidades de los capitales de promoción, de los capitales de los desarrolladores inmobiliarios, que, siempre buscan su ganancia, todo capital invertido, en construcción también, entonces, no todo es renta, no todo es especulación inmobiliaria, eso tengamos lo presente para, de aquí en más, en el, en el, en el seminario, y también son cuestiones que van a ir apareciendo, ¿no? en las próximas charlas también, que, que tendremos como parte de, de este ciclo, bueno, ya siendo las, las diez y cuarto, dejaría el lugar, quizá, para una, una posible pregunta más, que haya, que alguien se haya, quedado con ganas de, intervenir en el público, eh, abren el micrófono directamente, o lo ponen en el chat, y la, y la compartimos, si no, ya, vamos, vamos terminando la, la actividad, bueno, entonces, vamos, haciendo el cierre, queríamos, bueno, volver a agradecerles, a todos y todas, por participar, gracias, Pedro, por tomar el agradecimiento, al instituto, y al departamento, por la difusión, eh, los esperamos, en próximas charlas, también, este ciclo, a quienes se sumaron hoy, especialmente, eh, bueno, no queríamos dejar de hacer un comentario, ¿no?, sobre la, cómo nos, nos convoca y nos sigue convocando, y nos seguirá convocando siempre, la, la universidad pública, gratuita, eh, brindando nuestro, nuestro trabajo, nuestro conocimiento, compartiendo nuestros saberes, eh, sobre todo en este contexto, tan, tan difícil, que nos llama justamente a, a seguir lo que, haciendo lo que hacemos siempre, siempre, pero, que se note, ¿no?, que se escuche, este, creo que, ahí tenemos siempre las, las de ganar, porque lo que hacemos realmente es muy, muy, muy importante, eh, nos vemos en la marcha, el martes, eh, habrá gente de distintas comunidades educativas, bueno, a quienes somos de filo, se convoca a las dos de la tarde, en Juan, para marchar a, estar a las tres y media, creo que es en congreso, y a la Plaza de Mayo, creo que se va a replicar en otras partes del país también, ahí saludamos siempre compañeros y compañeras de, de, de otras partes del país, y de otras partes, de otros países también, ¿no?, eh, estarán al tanto de, de cómo está la situación en Argentina, bueno, te, no sé Pedro, si querés hacer algún comentario en cuanto, en cuanto a esto, que, bueno, que nos convoca a todos en, en este momento. Adhiero absolutamente, que, eh, la universidad pública y de, y de calidad, es, digamos, en la Argentina, la Argentina, de la reforma del 18, que impactó en toda América Latina, la Argentina, de la universidad gratuita, eh, la Argentina. Perdón, Pedro, se cortó el audio justo ahí, después de que se la reforma del 18. Sí, a la Argentina, de la universidad gratuita, digamos, este, no, no puede renunciar, no, no tenemos derecho, a renunciar, este, por, por todo lo que significa para, para generaciones y generaciones de Argentina, eh, eh, que, que hace la diferencia con otros países de América Latina, ¿no? Y, bueno, y, pasa siempre en la vida, la verdad que, las cosas valiosas, se defienden, ¿no? eh, pulsan, y se apoyan, ¿no? Bueno, yo, les agradezco, este, con Pablo, Ricardo, Leila, Belmido, les agradezco al departamento, al instituto, y, por supuesto, a todas, y, todos, los que, participaron en esta, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Pedro, gracias, mil gracias por generar estos espacios, eh, que nos permiten a quienes no vivimos en Buenos Aires, eh, poder estar, poder tener estos debates, estas discusiones, que hacen a la federalización, ¿no? del conocimiento, y, agradecida por eso, y, y a defender, a defender, eh, los espacios que, donde no solo laburamos, sino también donde nos formamos, así que siempre a defender todo lo público, y en este caso la universidad, así que les agradezco, por esto, por estar, y por poder charlar de todo esto que nos interpela. gracias. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias, Juan, gracias a ti por eso. Salve. Muchas gracias, nos vemos el jueves que viene, renovados, el martes en realidad nos vemos, y después, virtualmente el jueves. nos vemos la próxima semana. Quedan los materiales grabados, como siempre, disponibles, en el drive. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Chau. Chau, chau. Chau, hasta la próxima clase. Chau, hasta la próxima. Bueno, vamos cerrando. Ya dejó de grabar, ¿no? Sí. No. ahí dejó. Ahí no. Chau.